Vamos a ver ahora las secciones de un formulario. Tenemos el encabezado del formulario. Esto se puede cambiar. Por ejemplo, cliente, achicar un poco el marco. Moverlo. Desde inicio puedo cambiar, por ejemplo, la fuente, tamaño, color, etc. El pie del formulario lo estiro y aparece. En esta zona y en esta zona se muestran para todos los registros. Y se pueden poner diferentes comandos. Luego con botón derecho puedo activar el encabezado o pie de página. Que es más o menos algo así como el Word. Donde en esta zona aparecen en todas las páginas que se vayan a imprimir el formulario. Información. Y en esta también. Encabezado y pie. Y luego el detalle. Que es la parte más importante del formulario. Donde están los comandos principales. Que van a actuar sobre la tabla o las consultas. En este caso.